¿Qué quieren? ¿Han venido a verme a mí? Pasamos todo el tiempo aquí. Quiero convertirlo en un paraíso. Ella lo ha reconstruido todo, hasta el último detalle. Y le ha devuelto la vida, hasta el último rincón. ¿Eres feliz? Te quiero. Por favor, pase. Hola. Hola. Es un desconocido. Vamos a dejar que duerma en nuestra casa. Hola. Hola. ¿Sabías que tenía una mujer? ¿Tiene fotos tuyas en su equipaje? ¿Qué hacías mirando en su equipaje? ¿Qué quieren? Que Dios te ayude. ¿Han venido a verme a mí? Ven rápido. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Solo intento traer vida a esta casa. Abrir la puerta a gente nueva, ideas nuevas. Lo siento mucho. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Les das más y más y más. Pero nunca es suficiente. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa!